A ver, compa, nuestro tiempo la crisis, nuestro espacio la calle, nuestro Dios la lucha, oye, decibelios. Ya va siendo hora de empezar a tomar, todo lo que quieras sin tener que esperar, ha llegado el tiempo de empezar a exhibir, lo que necesitas para poder vivir. ¡Que ríes callejeras por la capital, jóvenes armados ocupando la ciudad, la única manera de poder enfrentar, que al encima de la hostia los vamos a aplastar! ¡Que ríes callejeras por la capital! 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 ¡Suscríbete al canal!